Se ha sentido abrumada, ansiosa, simplemente necesita a alguien que le escuche. El Condado Harris está ofreciendo ayuda a personas con desafíos de salud mental. Lo mejor, Cristal, es que todo sin costo alguno. Nos acompaña en vivo Jairo Gallego y nos dice cuáles son esos pasos para obtener esta ayuda. Jairo. Así es, si no tiene seguro médico o estatus migratorio, no importa. Solamente lo que necesita es vivir en el Condado Harris. Y aún si no vive en ese Condado, también lo pueden asesorar. Lo importante es que cada vez más personas sepan que está bien pedir ayuda cuando la mente no se encuentra bien. Para el señor Treviño, la ampliación de los servicios del Centro de Salud Mental Harris es importante hoy en día. Porque uno puede ser que está bien y está enfermo de la mente. Y necesitan pastillas, necesitan su medicina para que están bien, ¿verdad? Ya sea estrés, depresión o adicción a sustancias, este centro da atención a familias y jóvenes. La ayuda psicológica está al alcance de todos los que la necesitan, sin importar su situación económica. Entonces la mayoría de las personas que ven al Centro de Harris no pagan nada porque no ganan lo suficiente para poder pagar para nuestros servicios. Y todo está incluido hasta la medicina. El Centro de Salud Mental Harris cuenta con más de 80 ubicaciones donde presta servicios, incluso clínicas móviles. Sí, mira, este es uno de dos SmartPads que tenemos. Este en particular se enfoca en la salud mental. Entonces tenemos servicios completamente gratis o bajo costo a las personas de la comunidad y que no tengan que vivir en esta comunidad. No se requiere estatus migratorio. Los problemas de salud mental afectan a todos por igual. Ellos cuentan con personal que habla español y además ofrecen citas por video para facilitar el acceso a los servicios. Entonces sabemos que muchas personas en el precinto no tienen seguro y también sufren de problemas de salud mental. Entonces por medio de estas clínicas móviles se les da acceso a personas de todas las edades, incluyendo a niños, a jóvenes, adultos. Las personas tienen que saber que nunca es tarde, siempre hay esperanza. Y si no califican nosotros, que es muy raro, nosotros les vamos a ayudar a encontrar ayuda o recursos en la comunidad. En la última década, el Centro de Salud Mental Harris duplicó sus servicios debido al aumento de pacientes. Por eso, si lo necesita, no duden a aprovechar estos recursos, ya que nunca es tarde para mejorar su bienestar emocional. Y bueno, no deje que los problemas de salud mental se agraven. Si necesita ayuda, solicitarla es muy sencillo. Solamente debe llamar al 713-977-1000. Es todo de mi parte. Regreso con ustedes al estudio en vivo desde Aldin. Jairo Gallego, Noticiero Telemundo Houston. Trabajando para ti.